¡Vámonos muchachos! ¡Mariema Genia Divina! ¡Ay! ¡Mariema Genia Divina! ¡Mi corazón es tuyo y siempre lo serás! ¡Siempre, siempre lo serás! ¡Ay, Policarpo! ¡Muy bonito todo! ¡Pero ya vámonos al ESMART! ¡Porque llegó la cuaresma! ¡Pescados, frutas, verduras y todo para comer rico esta temporada está en oferta! ¡Siempre, siempre lo serás! ¡Solo en ESMART!